Se trata de una industria millonaria, pero que deja a su paso secuelas irreversibles y hasta la muerte. Hablamos de la construcción. A mí lo que me pasó fue que se me desprendió una pared, me cayó encima totalmente. Y de ahí, bueno, a base de eso, bueno, he quedado así. Postrado para siempre en una silla de ruedas, él es Edwin Núñez, tiene 30 años, es esposo y padre de tres pequeños. Una vida que cambió radicalmente cuando apenas tenía 24. Bueno, algo bien difícil porque igual, o sea, tengo mis tres hijos, tengo mi esposa y yo era que llevaba el sustento para la casa. Ya estaba así, mi esposa tenía que ir a trabajar. Nos cuenta que en su caso a nivel legal nadie se ha hecho responsable por un accidente laboral que reunió características irregulares. Yo preguntaba por qué la pared se había caído. Bueno, un capataz me llama y me dice que qué pasa, que la pared nunca tenía las varillas de hierro, nunca le metieron varillas de hierro. Cuando me pasó mi accidente fue que se pusieron a ver cuántas paredes tenían varillas de hierro y cuántas no. Tuvieron casi tumbadas todas las paredes porque no tenían varillas de hierro. O sea, de repente la construcción por ahorrarse material hace eso. La caída de esta pared es la evidencia de cuando no se toman las previsiones del caso en un escenario de alta peligrosidad. Para conocer de cerca esos peligros de los que antes nos hablaba Edwin, visitamos dos proyectos en construcción. Concurrimos a horas muy tempranas en la mañana cuando el volumen de trabajo es importante. Francisco Sánchez es representante sindical en una de estas obras y coincide en que la situación es de peligro para los trabajadores. Es la obra misma. Nosotros los trabajadores diariamente nos accidentamos muchas veces por los patronos, no tienen el equipo de seguridad completo, no tienen la calidad de equipo. El proyecto que observamos está en fase inicial. Se construyen cuatro niveles de estacionamiento de lo que será un complejo de apartamentos. El riesgo de accidentarte es fuerte, pero apenas la estructura va implementándose, puede ocurrir accidentes en cualquier momento. Por eso a la dirigencia obrera le preocupa, por ejemplo, que el Ministerio de Trabajo cuente con tan pocos inspectores de obra, ya que es obligatoria su presencia en cualquier proyecto hasta que se otorguen los permisos de ocupación. Hace parecer que no tiene mucho personal, no le dan seguimiento a lo que es la estructura, porque a la magnitud hay estructura en el interior, estructura en parte de todo el país. Entonces en la ciudad de Panamá parece que no se dan abasto. Por lo menos en este proyecto notamos la presencia de un oficial del Mitradel, pero él mismo reconoció que el volumen de obras va en contravía con la oferta de la institución. Ahora mismo, de acuerdo a los proyectos, cada oficial debe tener de dos a tres proyectos, de acuerdo a la magnitud del mismo. Realmente se están contratando más compañeros para cubrir la cantidad de proyectos que hay. Carlos de Gracia es oficial del Ministerio de Trabajo y una de sus funciones es detectar anomalías que pueda presentar el proyecto y hacer las recomendaciones que procedan a los dueños a través de su ingeniero residente. De no acatarlas, hay sanciones. Por incumplir algún llamado de atención o alguna falta en el área de trabajo, puede tener desde amonestaciones escritas, puede pasar a suspensiones parciales o paralizaciones. La construcción es uno de los mayores sectores industriales del mundo que incluyen las industrias de la edificación, la ingeniería civil, la demolición y el mantenimiento. En muchos países en desarrollo, la construcción es una de las áreas del mercado de trabajo que crece con mayor rapidez y continúa representando una entrada económica para los trabajadores. Se trata, sin embargo, de uno de los sectores más peligrosos. 16 es el número de fallecidos que lleva la industria de la construcción en este año 2016, una cifra que va en aumento y que preocupa a su dirigencia. Fuimos en busca de las opiniones de Saúl Méndez y Genaro López, principales figuras del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, Suntrax. La industria de la construcción en Panamá y en el mundo está catalogada como una industria de alto riesgo. El año 2008 fue, aunque triste, un tiempo de trascendentales decisiones en la industria de la construcción panameña. Luego del 2008, el asesinato del dirigente Aliromi Smith, un disparo por la espalda de un policía de Alicío Madrid en Colón por una protesta de Suntra, exigiendo el reglamento de seguridad en la industria de la construcción y además luchando contra el alto costo de la vida, se promulgó el 15 de febrero un reglamento que veníamos discutiendo con ese gobierno, hacía ya un año atrás. Este reglamento ha ayudado a normar en materia de salud y seguridad las distintas etapas de los trabajos de la construcción. Saúl Méndez considera que los esfuerzos deben continuar para que se cree una legislación seria sobre salud y seguridad ocupacional que blinde en derechos y deberes a la mano de obra de este mercado. Las autoridades en efecto son las que por ley están obligadas a legislar, por ejemplo, el órgano ejecutivo elaborar el proyecto y mandarlo al legislativo y el legislativo aprobarlo para ayudar a los trabajadores de este país con relación a estos problemas que se presentan en los centros de trabajo. La estadística es muy alta en Panamá con relación a los muertos, a los heridos, a los lisiados y a los enfermos. Sí, ese es un serio problema que tenemos los panameños. O sea, el Estado no tiene política de seguridad y salud. Todas las actividades económicas tienen que ser inspeccionadas por las autoridades, en este caso la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Trabajo. Pero mientras eso llegue, el Suntrax asegura que se mantendrá vigilante de que sus más de 90 mil afiliados gocen de entornos dignos. Suntrax tiene trabajadores directamente para atender problemas en la construcción, 62 trabajadores en todo el país, para visitar las obras con infraestructura en las nueve provincias, 10 provincias que hay ahora en todas, tiene infraestructura local. Uno de los actores que también es parte fundamental de minimizar los riesgos en la industria de la construcción por parte de los dueños de la obra es el ingeniero residente. Sus competencias marcan importantes precedentes. Tenemos que conseguir empezando los movimientos de tierra, permisos con el tránsito, policía nacional, con la ATT, autoridad del tránsito. Desde ahí arranca todo. Apenas el proyecto empieza, empieza el movimiento de camiones, movimiento de grúas, todo ese tipo de cosas. Seferino Salazar reconoce que hay momentos en el desarrollo de los proyectos que representan altos niveles de peligro para quien lo desempeña. Comienzan las excavaciones, que es una de las etapas más difíciles de lo que son la construcción, ya que ustedes deben de saber de muchas personas que han muerto sepultadas, producto de excavaciones, al no tomar las medidas de seguridad. Esa es una de las partes que siempre nos inflige más temor. Recientemente fuimos testigos de la caída de un muro de un proyecto que lleva paralizado cerca de cinco meses. Son estos hechos, consideran los entendidos en la materia, los que dejan en evidencia que no hay seguimiento oportuno. La alcaldía tiene que decirnos a nosotros, a través de un peritaje, entiendo yo, de la Universidad Tecnológica, si ese muro se construyó en debida forma y si hubo plano para ello. El ANAN tiene que decirnos si hubo estudio de impacto ambiental para construir el muro, si el muro en la forma en que estaba diseñado resistía el peso que se le iba a poner de retención. Pero ¿qué autoridad nos dice eso? Gregorio Guerrel lleva 14 años llevando la salud ocupacional del sector obrero de la construcción, tiempo en que ha lidiado con grandes desafíos. Sí hay fallas, todavía persisten las fallas, toda vez que la génesis que nosotros podemos llevar, la historia la remontamos a 1998, cuando aquí en Panamá se da el accidente fatal de más alto número, y es el año también de más alto número, en 1998, con 33 obreros fallecidos, tres en un solo accidente, la caída de un montacarga, entonces de ahí se inicia con más fuerza lo que es la vigilancia de la salud y la seguridad de parte de Suntra, pidiendo a las autoridades competentes, el Mitradel, el Caje de Seguro Social, municipios, todo esto que tiene que ver con la seguridad y el sector empresarial. Los trabajadores de la construcción construyen, reparan, mantienen, renuevan y demuelen casas, edificios, oficinas, hospitales, entre otros. Durante su trabajo están expuestos a una gran variedad de riesgos en el lugar de trabajo, incluida la exposición al polvo, al vapor, al asbesto, posiciones de trabajo sin cómodas, cargas pesadas, condiciones meteorológicas adversas, en fin. Las causas de los accidentes y problemas de salud en el sector se conocen bien y casi todas pueden prevenirse. Bueno, nos ha tocado ver desde un obrero que se incapacita por un dolor de cabeza hasta el obrero que pierde la vida producto de la inseguridad en el centro de trabajo. Charlas y conversatorios son herramientas de empoderamiento que la dirigencia obrera e ingenieros ofrecen a la mano de obra. En el convenio colectivo está tipificada una hora de charla en materia de salud y seguridad ocupacional donde la empresa habla 30 minutos y el sindicato habla 30 minutos en función de que los trabajadores tengan conocimiento de lo que es la seguridad y salud ocupacional. Entonces esto es importante, estos avances que se vienen dando. Por eso, seguridad y salud en todas las etapas de los proyectos, la creación de mayores políticas y en el caso que aplique la certeza del castigo serán grandes pasos alcanzados en estos trabajos peligrosos. Sin duda es un trabajo de riesgos. La industria de la construcción tiene proyecciones de crecimiento sostenido para los próximos 10 años y su principal mano de obra seguirá siendo presa de vulnerabilidades mismas que esperan ser disminuidas por dirigencia sindical, empresarios y el Ministerio de Trabajo. Desde el piso 31 de uno de los muchos proyectos de construcción de nuestro país me despido, soy Taisha Nurse para Telemetro Reporta.